Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús resucitado se aparece otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado al mellizo, Natalael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiran la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ceñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a la tierra, vieron que había fuego preparado y un pescado sobre las vasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor Queridas familias, queridos amigos, acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan del tercer domingo de Pascua. Y empieza con una afirmación bastante decidora y que habla del Evangelio de San Juan. Era de noche, era de noche. Nos suena un poco parecido a lo que el domingo pasado escuchábamos y las puertas estaban cerradas por temor a los judíos. Era de noche. Es decir, tanto en el cenáculo como en la barca no estaba Jesús. No estaba el resucitado. Y para San Juan el estar de noche es un símbolo muy fuerte porque a eso se contrapone la luz que es Jesucristo. La luz que aparece en el lago, el Señor resucitado en la orilla, pidiéndole a los discípulos que tiren las redes. Estos discípulos que habían estado pescadores toda la noche, pescando, que es la hora de pescar, entre las dos luces. La de la aurora y la de la luna. No habían pescado nada. Y el Señor viene y les dice que tiren las redes al otro lado. En un lago que tiene 64 metros de profundidad, como es el lago Genesaret, los peces vuelven al fondo al amanecer y el Señor les insiste. Es interesante ver a los discípulos. Ellos después del desastre y el fracaso de la cruz, ellos vuelven al mismo lugar. Hacen las mismas cosas, con los mismos instrumentos. Es decir, su vida no había cambiado en nada. Y a veces a nosotros nos sucede eso muchas veces. Tenemos hermosas celebraciones, tenemos hermosas vivencias, pero cuando pasan es como si no hubiera ocurrido nada. Tenemos que intentar siempre que las cosas nos marquen, que las cosas dejen su huella, que las cosas plasmen nuestro corazón y nuestra vida en el día a día. El Señor les pide a los discípulos que vuelvan a tirar las redes. Pero no solamente a tirar las redes. Le dice que tienen las redes al otro lado donde la abarca. Y para aquellos que saben de pesca, saben que no es llegar y mover las redes. Pero los discípulos lo hacen, obedecen. Hay algo en ellos que le dice, obedezcamos. Y tiran las redes y sucede, sabemos, el milagro, el milagro de la pesca. Y es ahí donde dicen, Juan primero, después Pedro, es el Señor y van. Y el Señor los encuentra, les prepara el desayuno, los llama a todos, los congrega de nuevo. Es un hermoso mensaje para nosotros en nuestra vida. Dios siempre se está apareciendo en la orilla de nuestra vida, con diferentes gestos. Lo sabemos, es el carisma de nuestra alianza de amor. El Dios de nuestra vida. El Dios de nuestra historia. A veces nos habla en forma clara, a veces por rendijas, pero siempre nos está hablando. Y lo que nos quiere regalar la alianza a nosotros es esa capacidad de riesgo. De arriesgarme, porque la fe es una aventura. Y tenemos que dejar entrar decidida y definitivamente a Jesús, a la Santísima Virgen, en nuestra historia, en nuestra vida. Tenemos que buscarlo. Tenemos que hallarlo. Y lo grande del Dios de nuestra alianza, que Él siempre quiere entrar en diálogo con nosotros. Él también nos está buscando. Abramos nuestras mentes. Dejémoslo subir a la barca y podamos descubrir dónde Él nos está llamando. Lo que el Padre Kentenich llama la puerta abierta, un término paulino, en corintios, en colosenses. La puerta abierta. Todos tenemos puertas abiertas porque Dios siempre está golpeando a nuestra puerta para que se la abramos. Y después, en el discernimiento, vamos viendo esa resultante creadora. Hay un criterio del Padre Kentenich que a mí me encanta. Me encanta. Él dice, las dificultades son grandes. Los instrumentos son débiles nosotros. Pero la fecundidad de Dios es incomparable, es inmensa. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que estar observando, contemplando y agradeciendo. La fecundidad, la resultante creadora, como fue con los discípulos cuando tiraron la red y sucedió la pesca milagrosa. Ese es el carisma de nuestra alianza de amor, del Dios vivo que siempre nos está visitando. Porque tenemos que tener claro que sin el Señor en nuestra barca, que sin la Santísima Virgen en nuestra barca, no vamos a tener ninguna pesca y siempre va a estar de noche. Les deseo a todos que tengan un feliz domingo en familia y una bendecida semana. Adiós. Adiós.